En Colombia vamos a apoyar este lanzamiento con una inversión de 3 millones de dólares que serán invertidos en estos próximos 6 meses, que incluye nuestra inversión en publicidad, en los médicos, en los comerciales y también en lo que van a ser los reemplazos, lo que queremos que le den a los clientes, los plásticos y también pues parte todo este material necesario para tener el impacto que tenemos en la llegada que tenemos en el mundo. Tenemos unas aspiraciones para poder subir nuestras tarjetas en los próximos 18 meses, por favor, a 450.000 tarjetas de diners, pero adicionalmente, queremos tomar por lo menos dos puntos más de participación del mercado en la facturación, en el negocio de la red de los créditos dentro de todo lo que tenemos a nivel nacional. Yo creí que el consumo, la cartera de consumo, hacia mediados del año siguiente, porque el país va a entrar en un proceso lento, pero en un proceso positivo de recuperación, puede estar por encima del 10% nuevamente, lo que tuvimos fue una caída muy importante, sobre todo en el segundo semestre del año pasado. Pero yo soy optimista, yo creo que el país tuvo finalmente un desempeño económico, sobre todo al verlo de una forma relativa a nivel mundial, bastante bueno el año pasado, al tener un crecimiento de cero o positivo muy pequeñito. Al compararlo con otros países, ese resultado nos pone dentro de los países ganadores, y vamos a tener entonces un proceso que no va a ser súbito, pero va a ser un proceso progresivo de recuperación económica, que tendrá incidencia por supuesto en la generación de empleo y en la capacidad de consumo. De los colombianos, el consumo nuevamente será un motor de crecimiento de los militares. La región más promiscionada que tenemos es Sudamérica. Es nuestra gran esperanza, que vemos el mejor crecimiento. Y así que para nosotros, para ser el mejor en Sudamérica, vemos que países como Colombia y Brasil, hemos tenido un buen relación con nuestra francha en Ecuador, esta es la región que tenemos la más confianza en, en términos de tener una gran y fuerte economía.